Amigo, es mejor comerse un picochito entre muchos, que un arepuno solo Javier Mijares El Lobo Solitario Amigo, tu vecino está gozando tu mujer Amigo, tú trabajando y ella dándole al bebé Amigo, tú no puedes usar el sombrero, pues los duernos se te ven Amigo, tú estás sordo y te haces el ciego porque no lo quieres creer La gente te murmura cuando pasa, ahí viene el chivo, todos gritan a la vez El chivo, el chivo, el chivo Ya no puedo usar el sombrero, pues los duernos se le ven El chivo, el chivo, el chivo Él no es ciego y se hace el ciego porque no lo quiere creer El chivo, el chivo, el chivo Aunque murmure la gente, él no lo va a creer El chivo, el chivo, el chivo Se hace el desentendido cuando se riende Y ahí viene El chivo Báilalo Báilalo mami Amigo Tu vecino está gozando tu mujer Amigo Tú trabajando y ella dándole al bebé Amigo Tú no puedes usar el sombrero, pues los duernos se te ven Amigo Tú estás sordo y te haces el ciego porque no lo quieres creer La gente te murmura cuando pasa Ahí viene el chivo, todos gritan a ver El chivo, el chivo, el chivo Ya no puedo usar el sombrero, pues los duernos se le ven El chivo, el chivo, el chivo, el chivo Él no es ciego y se hace el ciego porque no lo quiere ver El chivo, el chivo, el chivo Aunque murmure la gente, él no lo va a creer El chivo, el chivo, el chivo Se hace el desentendido cuando se riende El chivo, el chivo, el chivo, el chivo El chivo, el chivo, el chivo